Es verdad Hola y bienvenidos fans de LVG Soy LVG y estamos aquí en ASEN Para entre muchas comillas probablemente Terminar este maravilloso juego Me acompaña Corei Mi buen amigo y vecino Que ganas de acabar este palacio de la mierda Estaba pensando Ayer que madre mía Que bien comimos en el japo Si en verdad si Comimos un montón, había de todo Lo dije Fuimos a un japo No carillo, ni siquiera O sea, caro como tal, bueno 20 euros una noche vale Pero que estaba muy bueno Pero en comparación a todo lo que pedimos Aguarda, es que no puedo todavía Ha habido un pequeño percance Ha habido un pequeño percance Perdóname Tenías que ajustar una pequeña cosa He tabulado el juego Había un pequeño percance Está bien saber que no he muerto De mi largo Porque me he puesto a pegarles Y me he quitado algunos Mira, la armadura que tengo Es la de este tío Pero es horrible O sea, la que llevo ahora puesta No, porque es feísima Pero la que me han dado Pues eso que comimos De puta madre Nos hicieron barcos de Susi El barco de Susi Había de todo O sea, lo que me hacía Había de todo A ver, yo probé Susi Yo probé Susi Y me quedo con lo Con lo que dije No está mal Pero no me imagino Tomándolo de normal Hombre, de normal no se puede Porque Bien eso Por aquí, por aquí Que por aquí no hay sombras Bueno, hay una, pero Bueno, pues eso es un tío normal A este no hacemos tabacos No es presión, eh Tu favorita Toma ya La paliza Al final nos hemos quedado Con las alas, eh Es que Me da pereza cambiar Yo en el mini En el mini gameplay Este que he visto Para tal Llevaba puesto El que llevaba yo El casco raro El de los cuernos Joder Joder Deja de pegarme Me he hecho gastar Eh A ver Se abren, ¿no? Sí Espera, espera, espera Ilumina Ilumina Cuéntame Y quita en medio A que se va, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Cole! Ha sido un desastre esto, eh Aguárdamelo ahí ¡Aaah! Me veo un golpe gratis De mal Joder Es que Ah, vale Quieres Un igual Tío, otro Sí, es A veces Un golpe te lo llevas Y solo por desgaste Eso es un problema Aunque bueno Había sabia Donde Donde tal Donde nos separamos Sí, sí Allá había sabia Espera, espera, espera Ah Me meto una Me meto una Con que le metas una Ya no se te da la puerta Es lo bueno Ya van a mordir Otro, espera ¡Hala! Lo que es esto Que es horrible, tío ¿Es aquí? Ay, mis armas están por ahí delante Eh... Sí, o sea Aún estamos un poco lejos Ah, vale Sí me acuerdo de esta parte Aún estamos un poco lejos Pero sí No demasiado Si el problema es que Nos van de gastando Sí, mira Ya estamos aquí ¿Vamos por la derecha O por el medio? Por el medio Pero no te maten aquí No traes terremoto Sí, sí A ver, un momento Espera Vale, vale Vale, vale, vale Los dos estos Vale, ahí queda el gordo Se escucha demasiado por tu micro ¿Tienes los cajos puestos? Espera, espera 10 segundos Cúbreme el gordo No, está parado No va a venir todavía Arreglao Yo entiendo que no se oirá mucho viento Por mi micrófono No, yo no tengo viento Madre mía Todo para ti Oye, que me he equivocado Joder Ahora Buenísima La fuerza es la polla, chaval Sí, sí Oh, oh, oh Vale, que aquí ha venido gente todavía Cuidado, ¿dónde estás? ¿Esto es la derecha? Ey, derecha, derecha Te acuerdas de lo de no alejarse Perdón, perdón Al final no me ha quedado claro El Asen es un pájaro Pero no hemos visto ningún pájaro En ningún momento Porque había renacido Sabía como tiene un cuervecito Hay que ayudarle a renacer Y evitarlo Yo lo que he entendido Es que los malos No les gusta la Sien Porque es como la luz Aunque sea un cuervo negro Hay que reventarlo Para que le dejen en paz Y la luz vuelva Y se repita el ciclo La Souls Vaya Me pregunto si habrá algún Souls like Que no vaya de ciclos Hombre Jolín, a Santorín No he jugado Ese no sé si es de ciclos Entiendo que el Surge El Surge tampoco será de ciclos El Surge es una puta mierda No vale para ¿Sí? Jolín Yo le tengo En algún momento quiero jugarlo Ey, yo quería jugarlo Salió en el PS Plus Y dije voy a probarlo Y es una puta mierda A ver, que viene un montón de gente aquí Acuérdate Por lo menos Y yo estoy vaciándolos Poco a poco ¡Hala! Que he hecho ataque infinito De rango ¿Tonto? Luego también salió como un juego Que era como el ¡Polvo! Cuidado ¿De un juego como cuál era? Que era como un Dark Souls Metroidvania muy raro No, Metroidvania no Eh, Rogue Light Un Dark Souls muy raro Pero que no Abismo o algo así se llamaba Y era eso Un Metroidvania Un Rogue Light De Dark Souls Pero no, no tuvo Nada de tirón ¿Es el que jugaba a ese capo un rato? No, no Creo que a ese capo Nunca llegó a jugarlo Era como las profundidades Eso Espera, espera un momento Espera un momento Pon Tienes tus lanzas Yo tengo la luz Vale, nada Olvídate ¿Dónde vas? Perdón Que había perdido mi lámpara Ah Bueno, vale Te ayudo Ah, ya no Lo siento ¿Y mi lámpara? Es que a veces la dejo Sin querer Joder Pero, ¿por qué la dejas? Porque mi personaje La deja Y otra La quiero dejar Y no la dejo Bueno, ya Ahora creo que no hay nada más Hasta la parte del De la sabia Es por aquí la sabia En teoría Sí, sí Así que bien Hemos llegado Qué ganas de que nos separemos Y perder Era por este No No, no, no La sabia era el fondo A la zona paralela De donde estábamos ¡Hoguera! Ojalá Si fuese hoguera Sería mejor aún Pero bueno Ni ojalá Ahí delante Están mis muertes Mis lunas Sí, pero Hay que ir Muy complicado O sea, hay que Poco a poco Hay que matarlos a todos Sí Un momento Creo que aquí Ahí no hay una escalera Ah, no, no, no Nada, nada Vale, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Muere, puta Vale, vale, vale Bien Además susurran Cuando mueren Da un mal rollo ¡Hoy más, no lo he visto! Parece que aquí hay un objeto Vale Déjame tabular Que tengo Un momento Déjate hablar un segundo Yo te protegeré Ya está Ah, vale Es que si dejo el Discord Abierto en la pantalla Como que me salen los bordes ¡Oh, oh, oh! Espera, cuidado Yo tengo un tío aquí Sí, sí, ese Mira, mejor que vengan aquí abajo Que... ¡Hola! ¿Dónde está el fantasma? Lo he matado ¿Lo he matado o se ha ido? O sea, le he pegado Pero no lo he matado, ¿no? ¿Has visto? Ah, digo ¿Has visto mi lámpara? Está aquí Hay otro gigante ¡Ah! Atacan... Esos atacan tochísimo, ¿eh? Es que el problema es que te dan un golpe Y con esta armadura más Si llevas una fuerte Supongo que te dan menos Llevamos la más floja Por lo menos yo llevo la de plumas Y la más floja No, de plumas no Yo llevo otra Pero no es muy fuerte O sea, es bonita y ligerita ¡Hola! Sí, esta es que es muy fea O sea, es la del... Es la que lleva esta gente Es con el gorrito y todo Es que a mí no me gusta nada Venga, va Voy Me voy a poner la otra Porque estoy en la build de vigor Vale Ahí se le van a caer lanzas, ¿eh? Espera, cuidado A ver si hay dos lados ¡Oh, mis almas! ¡Oh, las mías están pa'lante! Yo llegué más pa'lante ¡Jolín, increíble! No lo sé No lo recuerdo No lo recuerdo Pero sí Parece que llegué más pa'lante 120.000 escorias, chaval Vale, ¿cuál? ¿Al medio? No, al fantasma ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No le he dado! ¡He confiado en ti! Me has fallado Ah, mira Aquí están mis almas A ver, ¿cuántas? 32.000 Yo, como me maten ahora Me cago Porque llevo como muchas ¿Estás? Sí, sí, espera Espera, espera ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡El gamberro este! Ah, bueno, estaba protegiendo Pensaba que, pensaba O sea, imagino que nos iba a venir por detrás Cuando, cuando tal A ver, ven por aquí El gamberro Bueno, es lo que es Cuidado con el borde del barranco Sí, sí, cuidado ¡Oh! Ayer me pasó una cosa Increíble De las casualidades del mundo Increíble Cuéntame Fuimos a ver Toy Story 4 Íbamos a ir Ocho personas ¿Qué pasa? Que cuatro Podíamos la sesión de las 6 y 20 Y las otras cuatro La de las 7 y 20 6 y 20, 7 y 20 Algo así Entonces No íbamos a coincidir Fuimos a pillar La de las 6 y 20 Nosotros Pero ya estaban llenas O sea, solo quedaban en la fila 2 Una sala enorme Estaba toda llena Vía el espectador Toy Story 4 ¡Ay, bo! Así que Terminamos pillando Las de la siguiente hora Y decimos Oye, lo decimos nosotros cuatro A ver si pillamos por la misma zona Si pueden o algo Y digo Va a ser imposible No le decimos na Mira un momento Este no era el rey malvado O algo así El de la estatua gigante ¡Sí! ¡Sí! El de la... El de la intro del principio Este que era como el rey Dijimos Mira, este es el win de la... Tiene sentido Porque estamos en su castillo ¡Una piedra! ¡Ah, esto es una piedra! ¡Oh, Dios! No puede ser verdad Maravilla Increíble ¡Increíble! ¡Eres un vendedor! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué bueno! Me gustaría subirme la porra a tope Ah, no ¿A quién he podido viajar? Ah, no Ah, qué bueno, claro Tiene sentido Entonces Decimos... Bueno, no les decimos nada Porque Total No nos vamos a encontrar... No nos vamos a poder pillar El sitio al lado Ni de coña Entonces No les decimos nada Y vamos al cine Y nos sentamos Y había delante Cuatro sitios huecos Y digo ¿Te imaginas? Cine entero lleno, eh Un cine La sala grande de la Gran Turia Las que son enormes Sí, sí Empieza la peli Y no había nada Y digo En sitios vacíos Y cuando llegan Cinco minutos la peli Llegan Y se sientan En esos cuatro sitios Justo delante nuestra Simétricamente ¿Vuestros amigos? Sí ¡Ostras! No pude ser Pero que es una sala enorme Es bastante grande La sala grande de la Gran Turia Bueno Una sala totalmente llena Y va Y se ve Justo los sitios Que había delante ¿Cuántas probabilidades Hay de esa mierda? Pero si estaba Pero si estaba completamente llena No mucha probabilidad Hombre Buscarían sitios Pues esos sitios Estaba bastante llena Claro Pero que por eso digo Que si estaba la sala llena Tampoco habría tantos sitios libres Ya Pero ¿Cuánta probabilidad De que fuesen esos sitios Justo los que Los que pillasen? ¡Ay! Piensa que detrás de nosotros Había mucha gente Estaba llena cuando Cuando entramos No cuando las pillamos O sea que nosotros Pillamos una hora antes Pero luego Los miércoles Hacen colas enormes Matar a la sombra del Asen Pero no había que salvarle No O sea Las sombras es como Asen mal ¿No? Yo he entendido siempre Que está el Asen Y la sombra del Asen Final boss Adiós ¿Ese no es el rey? Sí Claro Es el rey El rey se convertiría En la sombra del Asen Mira ¿Ves? Tiene sombra Abrazándole Ahí va Que está la mujer también Nos va a ayudar Sí Vale Hace bastante daño Au Ahí va No sé Vale Vale Ahora, ahora, ahora Joder Si mete un montón Con cada Oye, hay que ayudar A esta señora Que me está pegando A otros bichos Ah, sí Ah, es verdad Parecen criaturas Creo que a veces Me he gastado Al apretar el cuadro Eh, para curarme Me he gastado ¡Mira los brazos! ¿What? Habría que alejarse un montón Hombre Normalmente cuando cargan cosas Suele ser alejante Eh, que hay gente con lanzas Mal Ah, no eres tú Por ahí Tenías detrás como un Vaya Madre mía Te ha hecho tabaco Vale, a ver Tenías Mira, es que hay como un rey mal ¡Va, te vas a salvar! Mira, hay gente mal Hay gente mal ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Un juego Souls o qué? Corre, corre, corre Sal de ahí, sal de ahí ¡Tira por mí! ¡Ay! ¡Ah! No cargues Mira que despierta gente Aléjate, aléjate Aléjate del centro Aléjate del centro Que no sé cuánto de Que no sé cuánto de rango Tiene eso Pero que me cago en la leche ¡Ah! Ha venido justo Para comérmela Cuidado que viene Es un redacción ¡Buah! No le baja la vida ahora ¿No le baja? Yo creo que sí ¿No? ¡Hala! Sí que le baja, eh Dale que le estoy entreteniendo ¡No, no, 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 no! Y si no te mueres Espera, voy a... Voy a hacer algo increíble Voy a hacer una poción de daño ¡Ah, no! Que no las tengo equipadas ¡No! Déjame en paz Al centro, al centro, al centro Están llamándome por Discord ¿En serio? No, no, no voy a tocar nada ¿Que no saben que por la mañana Tocasen o qué? No No lo comprenden Es que son muy fuertes ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, esta no! ¿Si se muere ¿Perdemos nosotros? No puede ser No me lo creo Si muere, perdemos Es que le acababan de pegar ¿La ha partido en dos? Pero sigue el combate o se acabó ¡Oh, oh! ¿Pero han muerto porque le han bajado la vida? No lo sé Yo he visto que le acababan de pegar Justo en ese momento Yo creo Que es obligado Porque tiene media vida Sí, a ver ¡Hostia! Suena algo que podía pasar, pero Segunda fase ¡Madre de Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Es horrible! A ver, las lanzas le quitan Al menos un poco, pero... Sí, pero... No le baja mucho la vida Hay que aguantar Yo estoy danseando Vale, vale, vale Yo... Lo puedo ir apartando Vale, está en el medio, eh Vale, vale ¡Míralo! Él era el de los brazos, eh ¡No! Es que estos bichos hacen más... Es que estos bichos no los estuneo Yo lo he matado mientras aparecía, eh Mientras estaba todavía en el suelo ¡Oh! ¡Cúrate, Kurei! ¡Uf! Lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo Deja de moverte A ver, no es difícil de esquivar Pero claro, es... Hacerse a él Estoy danseando Pero es que se mueve mucho ¡Hala! ¡Ese giro! ¡Uh! A mí no me hace caso Bien, bien No, pues lo tengo yo al lado ¡Madre mía! ¡Qué épico! Vamos, que lo matamos, que lo matamos, eh ¡Gira! Vale ¡Oh! Cuidado Va por ti, eh ¡No! ¡Viene por mí! ¡No, no, 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 no! ¡Jolín! Es que hay un montón de sombras ¿Kurei? Se mueren de un golpe de sombras Las, las... ¡Eso tú! Que tienes más daño Yo las tengo más de dos Vale, 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 vale Entre explota y tal Lo puedes lancear Vale, yo me encargo de las que aparecen Porque si no Se van a acumular Vale Ay, que no me quedan lanzas Yo sí, yo sí que tengo ¿Quieres pegarte tú contra él un rato? ¡No! ¡Mira por mí! ¡Déjeme! Por favor Le meto lanzas, eh Ponte la... Ponte la luz Ponte la luz No necesito un escudo Venga, va, que ya lo tenemos Va, que ya lo tenemos ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Ahora, Kurei! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! El primer jefe que ha tocado los huevos Yo, eh Creo que si te lo pasas en single player Este juego es como 20.000 veces más complicado En single player Esto es imposible No, imposible Está pensado para dos Imposible no, pero... Pero que es complicado Está pensado para uno Y con dos más fácil Oye, que se ha muerto la chica ¿Esta es otra? Ha vuelto, es esa Pero convertida en guay Pero con pelo... Pelo random ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Qué fácil es este juego! ¿Dónde hay que ir ahora? 245.000 tengo aquí Corazón humano de la Cyrus Artefacto anido Velo sombrío Fabricación desbloqueada Ahora veremos qué hace Sí, es verdad Le ha salido como... ¡Está en inglés! ¡Bien! Sí, está full en inglés Tenemos que ganar las zonas por ahí Dirán, bueno Nadie llegará hasta aquí Vale Ahora es un portal Nos lleva a una zona bonita El portal que tú decías Ah, que ya habías llegado No No, pero que vas muy por delante ¡Ah, wait! ¿Dónde estás? Ah, objeto Ya aquí no lo sé ¿Había un objeto allí? Sí, hay una raíz sabia Aquí nada Creo que hay que saltar aquí ¿Tú crees? ¿Te imaginas que no y morimos? Yo... Parece que sí A ver, abajo se ve Al blanco Pero también es que hay como zonas Donde te puedes pegar un costarazo Va, tú primero ¿Sí me lo? Ah, se pone negro Se pone negro Ah, vale, vale Animación Sí, te veía patalear en el cielo Bien cinemática ¡Hola! Qué guapo, loco ¡Eh! Nos ha cogido el dragón Esto es como un juego de terrenos Es nido de águilas El sitio donde hay un agujero muy grande Por el que quieren tirar a Tyrion Eso, eso es El nido de águilas Está todo guapo Yo quiero tener eso en mi casa Un agujero al vacío A mí me mola más el concepto de las celdas Que las celdas dan al vacío En plan, tú te quedas ahí encerrado Están abiertas Te quedas aquí encerrado Y si te apetece, pues te caes Pero no solo abiertas Sino que están un poco inclinadas Eso lo pone en el libro No, en la serie se ve también un poco O sea, que te puedes dormir Y vas rodando para abajo Sí, sí Vale Desde aquí sí que podemos volar Y se puede saber ¿Y se puede saber qué narices Tiene el pirata que hacer aquí? Bueno, sí Vamos a volver a... Vamos a volver Me quiero subir todo ahora más Sí, el pirata tiene una cosa Oye, qué susto Que esto es un pasillo, ¿eh? Esto es un pasillo Y vamos al final Madre mía ¿Y el A1, no? Yo creo que no está tiempo Sí, no, eso segurísimo A ver, a no ser que el boss final sea... Todos los bosses han jugado anteriormente Pero juntos ¿Pero hay otro boss? Imagino que habrá un boss más, ¿no? Pues la sombra de la señora está... Hombre, a ver ¿Habrá algún nivel I.O. más? Mientras haya misión secundaria Yo creo que habrá un boss final ¿Tú no te has pasado el Jotun, no? No Pásatelo Porque mola un montón La tiras en el Twitch Pásatelo porque mola un montonazo Es muy souls Porra al... Me voy a subir la porra al 7 Toma Es lo máximo Yo tengo el hacha Yo tengo el hacha al máximo Creo que me voy a subir... ¿Me sobra pasta? Para la barda al máximo Ya por el lore Con estos raíces H y a la barda Espera, que voy a ponerme primero... A ver la runa del último jefe Ah, es verdad, es verdad, es verdad Supongo que es de las gordas O sea, de las gordas Sí, no, claro, claro Si es de vos Dice, José, ¿me ya habéis acabado? No, pero si te quedas Puedes quedarte a ver el final Porque nos queda ya muy poco Parece Puedes sobrevivir a un golpe mortal Pero el precio es muy caro Jolín, suena tan bien A ver, me la voy a equipar un momento Es como... Es como Sekiro Es la build de Sekiro No sé qué hace Es que... A ver, puedes suicidarte Total, ¿cuánto cuesta 10.000? Bueno Ahora 10.000 ya no son Las escrituras de esta reliquia No son más que pequeñas rascaduras Un tapiz de mentiras React La muerte no tiene demonios O la oscuridad Pero hay que pagar las sombras De su protección A ver, suicídate Voy, un momento Puede ser que te suicides Y pierdas todas tus cosas Pero no mueras En plan, pierdes las almas Pero en ese momento Puedes luchar Pues no me quiero suicidar Que tengo muchas almas Eh... A ver, digo puede A lo mejor no Ve a una mujer Y cómprale al hijos De Skoria Espera que me voy a subir todo Ahora lo probaremos Dile a Cori que a las 3 Te le quiere en fila Eligiendo cama y número A las 3 no... Bueno, sí Eh... ¿Tú a qué hora podías jugar, Cori? No lo sé Eh... ¿Cuántas horas vamos a estar? A ver, la idea es hoy Empezar a las 3 Y hacer mucho Hacer el end y explorar Pero puedes ver O sea, a las 3 no vamos a empezar el end El end empieza a las 5 Pero a las 3 vamos a preparar cofres Y si vienes antes Hacemos tu presentación Yo iría Porque además no tengo equipo Ni nada Me tienes que dejar algo Vale No me da tiempo A probármelo todo Pues de... O a las 3 o a las 4 Tiene que ser a una hora exacta Pues si solo son exactamente de una hora No puedes venir a mitad Pues luego te digo Serás 3 o a las 4 Eh... Bueno Cuando termines Suicídate y me dices ¿Qué pasa? Ay, me falta dinero Para subirme La máxima La guarda Vale, voy a hacer lanzas O porción Si, a mi también me falta dinero Demasiado Así que no voy a Gastar los alijos que me quedan Ay, yo tengo Que comprar un montón de... Qué perro Cómo quiere la silla esta Dice Josema Y tú no Comprate pociones Hazte pociones de daño De total Pero es que no lo encuentro Un solo tendero Hijo de puta Las de daño ¿Con cuál se hacen? Las de... Con alga de fuego A ver Las de daño Son espíritu de tormenta Son las algas de fuego Y las setas ¿Y setas me hacen falta también? Sí Setas moteadas De verdad Qué mal Qué mal me parece Lo de que para comprar las algas Necesitas el zapote Para comprar la... La seta Necesitas el... Es que es como muy... Mal Como muy... Incómodo Siendo que lo venden arriba O sea... Claro, claro Es que es muy incómodo Vaya, hombre Ya no me quedan almas Vale, ahí Espíritu de tormenta El resto de pociones ¿No hacía las pociones? Del resto de pociones No he usado ninguna, tú ¿Quién hacía las pociones? Ah, aquí La chica Donde estaba la chica alta Frente a la casa Donde estaba El pirata Si buscas al pirata Justo enfrente Hay una mesa El pirata tiene una mesa Vale Me cago en la mierda Ya no me quedan de fuego Qué asco Para que si me despierto A las 11, 30, 12 No sé Para que te despiertas Toda esa hora Despítate a la hora Que te dé la gana, ¿no? Paso de hacerme pociones Sí, es demasiado coñazo Ah... Qué mierda Para... Voy a dejar las cosas Y me voy a suicidar Venga, a ver qué pasa A lo mejor simplemente No pasa nada, eh Bueno, ¿cómo es visualmente La runa? Bueno, yo no la veo A lo mejor te mueres Y te conviertes En una sombra Fantasmal Ojalá Me gustaría ver Lo que ocurre ¿Dónde estás? Eh... Voy a ir a... No sé dónde voy a ir A ver si va... ¿Te acuerdas Del puente ese Largo Donde hay un señor? Sí Si vas ahí A lo mejor nos aparecemos Ya tengo el inventario lleno Yo estoy ahí Yo estoy donde el... Donde había dos piedras Y un objeto en medio ¿Por dónde se iba? ¿Es un super puente? Sí, es como un puente Con un señor en medio Un señor de lo que... Oye, que no lo mato De un golpe Qué mierda Un señor de los que antaño Eran de lo peor que había Sí Voy Creo Quiero coger el objeto De las rocas Ya lo tengo Es un vestigio El cobarde Olvídate de él Vale, estoy en el señor Vale A ver Mátalo, mátalo No, que mate él No, pero es pa... Pa que estemos juntos Ah, vale Bueno, si no que te mate Yo que sé, da igual O tírate a la... Bueno, da igual, sí Que te mate Ya está, ya lo mato, ya lo mato Lo mato de un golpe ¿Esto es? Justo aquí Nada, parece Aquí en esta zona Parece que tiene problemas Ah, no, mira Ya estamos, ya estamos A ver dónde andas Ahí está Venga, va A ver que te maten A ver, no Visualmente no tienes nada Ni en la cara Ni nada Dejámelos Ya, ya van a por ti Ya van a por ti Que fallan las lanzas A medio metro Jolín, y el vagabundo Viene a por mí A mi caso Que el metro no me hace daño Vagabundo, pegamos Joder Nada, nada Aguanta, aguanta, aguanta Merecerá la pena ¿Te imaginas al vagabundo Ahí pegando te hachazos En la boca Diciendo ¿Por qué no mueres? ¡Se testigo de mi ira! Yo te animo desde aquí, eh Creo Dale a suicidarte ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Una sombra! ¡Eso eres tú! Pero llevas tus armas Sí ¿Y ahora qué? Pues supongo que juego con esto El juego El resto Del juego Hasta que muera Supongo Tírate al agua Sí, me he muerto Y renaces como el Bueno, supongo que renacerás Como el hombre, ¿no? Bueno Es una Es un Sekiro A mí no me convence Yo no me lo voy a poner Es marcarse un Sekiro Bueno, pájaro Eh, bueno, va Tú estás listo Me voy a cambiar un momento La rune y estoy O sea, supongo que Si estás jugando solo Tiene su gracia Porque es una vida Porque es una full vida extra Pero bueno ¿Sabes qué nos habría venido bien? En el castillo Sería la mierda Sí, bueno Tengo que No, espérate Que no tengo dinero Para cambiarme la runa ¿Tengo algún alijo? No te quedan alijo No te quedan alijos Yo tengo Pero no sé si te los puedo dar Ah, sí, sí Vale, tengo justo Cuatro medianos Vale, vale, vale Toma Me quedan tres grandes Pero con tres grandes No mejoro la barda Así que nada Ya está Voy Pues hala Vámonos Hora de acabar con esto Colmillos Colmillos Pero que me pregunto yo Que qué narices puede tener el pirata Pendiente en este sitio Si se supone que estamos en el reino de los dioses O de la oscuridad O yo que sé qué Es bastante oscuro Sí, además que hemos ido por un portal místico y portentoso Qué lira está jugando con el hongo de la privación y hay que reventarla Eso es lo que pone Eso es lo de Flokir ¿Dónde estás? Espérame Eh, ¿dónde Flokir? O sea, perdón, estoy en la... Vale, vale, vale Sí, sí, sí está Uy Me apareces aquí Me apareces aquí Pero... Vale, ahora me sabes arriba Eh... ¿Por dónde leches es? A ver, por ahí El único camino que hay, bro Es que hay dos Ay, tienes sueñito No lo sé Eres... Me he mido bastante Eres como... Eres como... ¡Oh! Yo no siempre ocho horas Porque siempre me he puesto a las cuatro y me levanto a las doce Más o menos Julín Yo siete Ese es mi equilibrio Yo siete Ya no se me alarga más Yo siete O sea, me acuesto a las dos Me levanto a la... Nueve y media ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es eso? Ah, es verdad Estos eran los demonios ¿Te acuerdas? Es una tontería Pero... Levantándome a las doce Es como que en verano pierdo peso Porque... Es... Porque yo cenó a las once o así Y me... Entonces me despierto a las doce ¿Esto es agua mal? Esto no es agua bien Entonces, de once a doce No como nada, prácticamente Entonces es como hacer ayuno intermitente No como nada Porque son las tres de la mañana y no tengo a la noche Y con el ayuno intermitente Como que durante unas horas pierdes peso Porque están muchas horas sin darle comida ¿Al hueco? Es algo... Es muy extraño Y es una tontería No es que pierda mucho Pero siempre... Verano a lo mejor adelgazo un poco Porque cuando te levantas a las ocho Pues hay un montón de cosas ¡Oh, no! ¿Te ha matado? No No Casi, pero no ¿Te matas? No Es que hay dos sombras aquí Pero puedo huir de ellas Voy a coger el objeto Es una raíz sabia No sé si te arrepiento subir No, no, no me renta ¿Abajo? No me renta, no me renta Baja abajo Bajo, bajo, bajo ¿Dónde estás? Ahí hay tres o cuatro sombras Me estoy pegando con las sombras ¿Dónde estás? Voy, 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 voy Es que he oído Espera, que ahora no sé Espera, que ahora no sé llegar Espera, espera Guarda ahí Guarda ahí Joder Llega aquí Vale Joder, es que se mueve muy rápido Jolín Pero cómo meten tan Hemos muerto los dos ¿Cómo meten tan fuerte? Madre mía Cuidado, ¿eh? Supongo porque Es el reino de las sombras Sí, sí Pero jolín Te puedes hacer la build full sombra Con lo de resurrección Y con la capa Sí, full sombra Pero te quita la capa Cuando resucitas Ah, bueno Pero te conviertes en monstruo Así que Estoy frente al dragón Estoy frente al dragón Ah, es verdad Pensaba que eras tú la pava Hola Ya está Es el pirata A mí me sale el Flockir Flockir Jogel Por aquí A los falleros cuando lo esperas Suenan los gozos que tú quieras En CREK Sí, sí Está bien Eso suena a mente también Te da miedo Vale, no vamos a subir Vamos directamente por aquí Hostia, que has jodeado Es que va lento Cuanto objeto, ¿no? Todo esto estaba antes No veníamos por aquí ¡Oh, no! ¡Detrás! ¿Tienen más? Almas Están Aquí Ten cuidado Que me parece que este agua No es No es trigo limpio, ¿eh? Que a lo mejor avanzas Un agujero Claro, que a lo mejor avanzas un poco Y saca flush Para abajo Hay que ir por arriba, ¿eh? Sí, eso parece A lo mejor Pero no encuentro el camino Ojalá Yo soy de este agua Porque me muevo muy lento Era por donde habíamos ido antes Espéreme, señor Frodo Soy una chica Mi personaje sigue siendo una chica Pero podré cagar con usted ¡Eh! ¡Un malo! ¡Hala! Me lo he comido de golpe A lo mejor por aquí Mira, es por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí No es por arriba Por arriba está la raíz esa No me da igual ¿Y ahora? Ah, aquí camino Desde luego tiene ¡Ojo! ¡Detrás! Mira, qué liante Claro, como es el reino Como es el reino de la sombra Ya no tiene miedo ¿Qué? He tenido un sueño rarísimo Era la... ¡Oh, no! Te lo iba a decir Digo, lo estoy viendo mal Pero que aún no había suelo Voy para allá No, yo creo que no había suelo Te espero ¿Ustedes dónde he caído? Sí, porque me he muerto en el aire De lo poco que recuerdo El sueño es que estábamos en un hotel en Mallorca Recogiendo Porque al día siguiente nos íbamos Y nos íbamos tipo Cuando venga hay que salir corriendo Y en una habitación De repente Estaba Tíbet Pintando tres señoras de 50 años Desnudas Buena Todavía no lo entiendo Te espero aquí, eh Voy para allá Al... Es que he visto el agua Conforme saltaba Y dicho Parece fea Al otro lado de la torre No, yo he visto Yo he visto el objeto ahí Y digo No es de fiar Por eso Mejor vayamos solo en las rocas Y ya está ¿Por dónde es? En el mapa se ve bastante claro Tengo que pasar por la zona de las piedras No quiero... Por aquí, puede ser No, en teoría no tienes que pisar agua En ningún momento, eh Sí, hay un segundo En el que tienes que pisar un poco de agua Creo, creo Estoy en piedras Estoy a lo... ¿Te acuerdas dónde has pillado el objeto? Estoy ahí, eh ¡No me lo creo! ¡Te has caído! No me... Me voy a morir ¿Qué ha pasado? Las sombras Que no existo Que no existo Ya está O sea Es como que me han... Estaba pegándole A una sombra que iba a explotar Y de repente He perdido consistencia física Y ha explotado 20 veces Y luego no podía atacarle Ostras Ya está, ya está Ya estamos Ya estamos ¿Ves? Se conecta solo a veces Y a veces es imbécil Aquí están mis almas Vale Ahora pasemos de ese objeto Pero aquí detrás hay una raíz sabia de las dobles Detrás de esta cosa Hola, raíz Tú no tienes todas las armas al máximo Me falta... Me falta un poco de oro Uy, mira, mira Mira los tentáculos Mira Sí, cuando pasas se mueven No me gustan nada Se mueven a por ti Son como plantitas Ojo, ojo Ojo Mira bien el... Mira bien por dónde pisas Que me espero lo peor de este sitio ¿Ves? Esto es profundo Ah, no Vale, pues no Jolín ¿Por qué arañas? ¿Por qué no podíamos perseguir mariposas? Bueno Me ha hecho un combo Es la mejor qual de todo Harry Potter Ciertamente Musgo sabio a estas alturas Es como si nos dieran un zapote Avanzamos lentos por esta zona, eh Es que da miedo Es que hay mucha agua y cosas horribles Ojo 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 Mira detrás quién hay Un rey feo ¡Ah! Dios, qué golpe Au Yo ¡No! ¿Qué me ha pasado? ¡Uh! Estoy vivo He querido hacerme el chulo Y he acabado mal ¿Sube? Eh... Sí Ya Vale, vale Por aquí Por aquí Vale, ya estoy arriba Hay muchos bichos aquí Eh... Vale, la misión está por aquí No, está allá La está de 11 ya Bien Aún está un poco lejos Venga, va La mejor mecánica del juego Oye, ¿y cómo subieras estas cosas si juegas sin bot? Fácil No las subes Pero a veces hay que subirlas No Obligatorio nunca ha sido Había una misión De... De... De Jokel Que había que subir a una pilota A lo mejor a veces el compañero ya es obligatorio ¡Espera, espera! ¡Ah! Te iba a decir que tiramos una lanza Y ya se acabó ¿Dónde está ahora? No, ahora ni idea Ahora ni idea Grande Son dos Vaya Hay muchos bichos No, pero son de los de mierda No eran fantasmas Yo no sé si me matan a todos Yo me matan a todos Es que no me quedan tantas lanzas Como me gustaría Hay muchos teclados Esto está fuera de... Del mapa, ¿eh? Estamos llegando a la misión del Floki Ya, pero que digo que esto está aquí Ahí está la de Floki Ya, 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 ya Un momento, un momento, un momento ¿Qué dice la misión? ¿A quién hay que matar? Porque aquí hay peña Ah, pero no lo puedo fijar Estos son buenos Ah, no, sí, sí que son malos Sí, bueno, van a ser Camero Viene una sombra detrás, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Guerde! ¡No le puedo dar! ¡Qué liada! No le podía dar ¡Qué liada! ¿Hay que matar un esqueleto de mierda? Sí ¡No! ¡Cuidado con el de atrás! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué estocho, qué estocho! ¡Qué estocho! ¿Qué es tocho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es tocho el esqueleto? ¡Míralo! ¡Dios! ¡Que hay un mod! ¡Pero tú lo estás viendo esto! Vale, intenta correr ¡Ah! ¡No, no, no! Espérate, espérate ¡Ahora! ¡Fuck! Es que me dan un golpe y me revientan ¡No! ¡Qué patrías! ¿Qué? ¿Los ha traído todos a mi cadáver? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora! ¡Aparta, aparta, 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 aparta! Vale, vale ¡Cuidado! Capucha de lira Artefacto añadido ¿Ese señor oscuro feo lo matamos? Sí Hombre, no sé Sí ¡Jolín! ¡Qué movimiento más raros! Es que son muy Parece un titán De estos deformes ¿Qué hay ahí? Una raíz sabia Vamos a volar hasta Un lado de estos Mira, ¿ves aquel Tótem de allí? ¡Buah! ¡Ahora va! Pero no Tampoco pinta que sea Un mal bueno Pero para avanzar Podemos avanzar desde allí, ¿no? Ah, pues sí Porque a ver ¿Dónde estamos? Bueno, sí Podemos La idea es seguir Las rocas Así que ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! No me puedo subir No me deja subirme ¿Cuál que ha saltado por ahí? Porque había un objeto Pensaba que era agua no profunda Había vuelto a cometer ese error Yo he dicho paso Me había suicidado ¡Oh, no! ¿Dónde quedamos? Me van a matar a mi también Eh... No, no te he matado Confío en ti Eh... Pues continúa por las rocas Hasta algún lugar que reconozcas ¡Uy! A ver Si lleva hasta la millón Vale A ver si Es que hay sombras por todas partes A ver si puedo hacer esto Un poco rápido Sí, la cosa es esa La cantidad de enemigos ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh, jolín! ¡Cuánto bicho! ¡Eso es horrible! ¡Fuck! Me he metido en una zona Claro, es que ya no me queda vida Ya, yo me he metido en una zona mal Pensaba que aquí podría avanzar Pero veo que no Oye, cajón A ver Si te van a matar Y me lo Porque yo estoy aquí Celestial a la equis Celestial a la equis Túnica de enrolla Es un sombroncillo A ver cuánto gasta Y no gasta tampoco Bueno... Esto es un sombroncillo Esto es complicado Esto es complicado Es un laberinto Sí, es que también el mapa es raro O sea, no... No se señala muy bien todo esto A ver, aquí estaban las sombras Espero que no me cojan No veo nada, macho Vale, por aquí se da la vuelta En teoría No me toques Déjame en paz Déjame en paz Vale, aquí es donde te has caído tú Antes Así que continúo ¡Qué guarro! ¿Qué te han hecho? Conforme he llegado a una sombra de estas Un monje Había un pavo cargando el ataque Y apareció Qué feo ¿Estoy en el sitio En el que te has suicidado? Creo Sí Me queda un ratillo Para llegar Aunque no sé Si es un sitio igual Si puede ser las dos Yo estoy donde estaba El primer Chungo malo de estos Vale, continúo Yo por si acaso Estoy yendo hacia mis almas Sí, vale, vale Dios, qué zona más horrible No me queda vida Ni me queda nada No, me han cogido Vale, vale, vale Ah, me ha vuelto a coger Te quitan demasiada vida Desde nuevo Creo que estoy llegando A ver si aquí hay un punto de control A ver si te espero Estoy donde mis almas Estoy donde he muerto Tengo mis almas Hay una sombra Por detrás Pimiendo por mí Vale, a ver si estamos cerca Tira para arriba Sí, me salió amarillo Aquí, creo ¿Qué estás? ¿Qué ves? Estoy exactamente donde he muerto A ver si veo el mapa Vale, mira el mapa un momento Vale ¿Ves esa cosa que parece una especie de dirigible? Sí Vale, pues Donde el dirigible En la puntita que damos ¿Vale? No sé si puedo llegar hasta ahí atrás Estoy un poco más para adelante Sigue el camino Hay dos Justo encima del dirigible Hay otro dirigible ¿De verdad? Eh, sí Pues en ese Pero no el dirigible Sino el camino normal Pero a nivel ese dirigible Madre de amor hermoso Vale, estoy en una especie de laberinto De mierda en el suelo ¿Por aquí has tenido que pasar? Sí Pero yo he ido buscando monjes Hay una zona con dos de monjes ¡Eh! ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡Me persigue gente! ¡Me traes! ¡Me traes! ¡Hijo de puta! ¡No! No lo creo El combo de los demonios estos me parece ¡Corredi, sálvame! El combo Estaba matando Espérame El combo de los demonios me parece lo más injusto del mundo Tú Te han dicho, Paul Es que Te meten He visto venir He empezado a escuchar el pasillo Y un ojo Te meten cinco golpes seguidos y se acabó Estamos en tu mundo y no en el mío Yo los había matado todos estos No pasa nada ¿Dónde has pillado esa armadura guay? ¿Qué dices? No lo sé Vale Bueno pues Mira lo que hay de la alde está Cuidado que arriba hay una sombra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está aquí No está aquí No bajes No lo bajes al agua No, no voy a bajar ¿Qué es eso? Es la mujer Espera, espera Vale, está en la mierda Está en la mierda Jolín Es verdad la mujer Oh, ¿qué es el final ya? Hay que darle los corazones ¿Qué es el final? ¿Nos lo acabamos? Vamos ¿Será este el boss? Entregamos, ¿no? Si los conservas ¿Qué pasa? Se acaba el juego mal Luego lo googleo Los he entregado ¿Vídeo? ¿Se ha quedado? Corazones más raros ¿Dónde nos dieron el primero? O sea, el segundo ha sido aquí Pero el primero Algunos de los De algún lado lo sacamos Corazones gemelos de Lathirus A Lathirus Ahora hay que ir al santuario Hay que ir a esa mamara Oh, está orgullosa de nosotros La mujer ¿Le puedo meter un lanzazo en la cara? Es mamá No lo haría Yo no lo haría Hay un objeto aquí Me gustaría cogerlo ¡Oh, una! Vale, hay un punto de control ¿Cómo? ¿No te sientes? El objeto era solo para que vinieses hasta aquí ¿Lo has pillado? No, está aquí arriba ¿Se ha ido? Sigue aquí Sigue aquí La madre sigue aquí Le metes una lanza No, sí A mí me parece el mejor diseño del juego No, le quiero meter una lanza Es lo más bonito Es lo más bonito que hay En fin, me ha estado guapísimo Genial, el pelo Cómo mola Hay aquí otro objeto, Coray Es que fue La primera vez que aparece Que estás en una coba Es muy impactante Está guapísimo Veo el objeto Nada, vestigio al cobarde Olvídate Lo vamos a entregar Y creo que se acaba ¿No hay voz final? Era el rey Vaya, pues me da misión más rara Esta última Ah, bueno, primero el pirata, eh Primero el pirata ¡Ay! Sí Que nos dirá Pues no sé cómo llegó aquel zombie allí Pero era muy tocho 59 minutos llevamos Oye, vamos a acabar un juego No me lo creo ¿Lo hemos hecho alguna vez? Tú y yo No Es el primero Venga, va El resto del verano Nos hacemos el portal cooperativo Oye, el portal cooperativo Está todo jugado Aquí está el pirata Voy a entregarlo ¿Ves qué dice? Bro Pirata, bro Está bien que La Que tu padre Fantasma Rey Te coja Te aparta en dos Y lo único que consigas es una peluca Que es una peluca Pero es que la partiendo salvajemente Viaje completado Abominación Luego hay viaje completado Hay la viaje completado Silaren Hablar con el perso Con Batarán Todo es Que guay Ah, Silaren nos pide hablar con Batarán A ver Y Batarán Dice llevarle el corazón humano a Amara Todo se hace con Amara De hablar con Batarán por si acaso Pero es dárselo a todo a Amara Al final Nah, te dice que eres el mejor tío del mundo Sí ¿Todos quieren que hables con Amara? Pues nada Venga Hablamos con Amara a la vez, va Es la que está tocando Vale Avísame Eh, un momento ¿Cuántas almas llevo? 53.000 Dame un momento que mejore la alabarda Solo un momentito A mí no me llega, creo A mí me llega para un nivel Pero, o sea, no llego al máximo Pero me va para un nivel más A ver si la puedo Creo que no me llega Pero voy a coger los mugos No, ya mejorarla por el lore Me va a quedar a un huevo Me va a quedar a A ver, un momento Ah, me pide 63.000 Y tengo como 40 Yo tengo Ay, sí, yo llego Yo llego Que tengo un alijo mediano Yo no Fuck Al máximo Alabarda al máximo No puedo vender nada, ¿no? No, pues nada Por un par de tal Me quedo sin alabarda al máximo Joder 300 de golpe normal Bueno, estoy con Amara, ¿eh? Yo no Estoy llegando Estoy llegando Con Amara y su peluca nueva Es que me hace como mucha gracia Lo de Porque todos hemos visto Como la cogía Como la partía por la mitad De una forma brutal Y peluca nueva No es una peluca Es como un Trapo Vale, le doy 3, 2, 1 Ahora Hay que ir a ver a Avatar Vaya por Dios Para que él pueda preparar La ceremonia de abastecimiento Ante Es aquí al lado, creo Es aquí, justo aquí abajo, ¿eh? Viaje abajo Ah, no, si está aquí a Avatar Sí, está aquí a Avatar Sí, está aquí a Avatar Está en la puerta Vete, hablamos con él Sí, estoy hablando con él Ah, no, no, si está aquí a Avatar Es difícil Es difícil De acerir Que nuestro momento Es increíble Que el asen estaba debajo del santuario Todo este tiempo ¿Quién lo iba a decir? Primera llama ¿Va, Taran? Es Bae Pero a unos niveles Que no Ir a la caverna Está donde empezamos el juego Creo No ¿Vamos a la caverna? Sí, claro A ver, ¿dónde está? Acabaremos juntos Venga Justo a la salida nos encontramos Sí, estoy en la salida de Eh, o sea, estoy Hay dos piedras Hay como un camino Sí, 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 sí Estamos en el mismo sitio Estamos en el mismo sitio Sal Sal un poquito, un poquito más Que pone arroyo plácido Arroyo plácido, exacto Ah Venga, por favor Si estamos en el mismo sitio Eh, ya Hola Ahí estamos Salen tus alas Ahora Madre mía Esto va a ser lo más fraternal Que vamos a hacer tú y yo Excepto cuando juguemos Al juego este Que se tiene que hacer Con las manos juntas ¿Con cuál? El RPG romántico este Que te dije Que era para parejas Que tenía que poner Cada uno Una mano en el mando En esta cueva No vinimos Y dijimos Ah, ya iremos En algún otro momento No estoy seguro O realmente nos la pasamos Puede ser que nos la pasáramos A lo mejor estaba cerrada No, no, no Cerrada no estaba Me suena Me suena lo de ver la sombra En la puerta Ah, calla Si aquí está No lo hicimos Es que era lo del cangrejo ¿Era lo de qué? Lo del cangrejo No, no era esta Si, si que era esta Pero Si que era esto Pero no estaba El camino este Por favor Nos han cogido a los dos Que me han motivado Estoy diciendo Madre mía Es cortísimo O sea, si que era aquí Pero no estaba El camino este Que acabamos de hacer ¿Dónde es? Por arriba Por arriba Aquí hay un camino A ver, señor vagabundo Por favor Que no ve que estamos Intentando salvar el mundo Que vale que a usted No le importe Pero tampoco sea malo Que se estaban pegando Contra las sombras Aunque luego Aquí hay un objeto Ya lo voy a coger De hecho Abajo hay uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¡Oh! Nuestros amigos Aquí hay un objeto Condidísimo Nos estamos reencontrando Con todos nuestros amigos Vale, vamos Veo que la mecánica De dejar en el suelo La lampada La usas mucho Yo no en una sola vez Yo bastante No me quiero desprender No me quiero desprender De ella Que luego me olvido Yo casi la pierdo Vale, a veces ¿Dónde estaba? Por eso ¡Uh! No 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 Ayuda enseguida Muerto Ay, se me la vea ¡La luz! Y en medio de una puta de estas Ay, que no tengo esta mina Joder ¿What? Pero, por favor Eh, Jorey Te has dejado un objeto aquí No, es Te lo ha subido Al pavo Juntos Dios Es el final Ah, por aquí Yo también pensaba Que el fuego Era como lo que había que hacer Juntos Madre mía Esto épico esto Llegas Llegas al Llegas al final Llegas a un objeto Ahí puesto en el medio Y lo coges Musgo sabio Mira, mira Que están ahí Mira, están Matarán Y la otra Uy, video ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Cabronazos Uy, esto ha estado muy épico Que nos hubiesen acompañado Matando sombras Ya veis Ya veis Ya veis Ay, que es un super huevo Vaya El Asen es un ojo Nos está mirando a nosotros Pues está en primera persona Esta parte ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? ¡Hala! ¡No! ¡Batarán! ¡Hija de puta! ¡Qué mal! Creo que este es el boss final ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Que viene! Mírala ¿Tiene pinta? ¡Ayúgo! Tiene fuego Pues sí que había go al final Tenías tu razón A ver, no sé Yo lo veía lógico ¡Ay! Te hace daño de área ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No! ¡Hijo! ¡Déjame ir, señora! ¡Que viene! Rueda, rueda, rueda La tengo, la tengo, la tengo Me voy a tomar una posible ¡Ah! ¡Dios! ¡Jolín! Se me hace muy difícil de esquivar, eh ¡Mira, eso! Es que el área es horrible ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Luego! ¡No! ¡Cuidado! Si te matas, acabo ¡Oti! Va por ti Va por ti ¡Va por mí! ¡Jolín! Es que esos golpes Son como complicados de esquivar, eh ¡Jolín! 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 ¡Oh, no, no! ¡Me ha dado un viaje! ¡Que te cagas, eh! ¡Oh, no! ¡Media vida, media vida! ¡Oh, fuck! ¡Pero bueno! Pues a mí solo me quedan dos curaciones, eh A mí tres Estoy bastante en la mierda también ¡Oh! ¡No quiero repetir este camino! Habría que repetirlo entero ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, niña! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, niña! Si nos mata cualquiera ¡Se acabó, eh! Vale Vamos a empezar con las lanzas Le voy a pegar un rato lanzas ¡Eh! ¡Ven a por mí! Pues esquívala Y escudo en mano ¡Ay! ¡Una! ¡Se mueve muchísimo! Es que no sé si puedo bloquearle con el escudo ¡No me fío! Sí, pero te va a quitar todo Y se las dejo clavadas Joder, es que se mueve mucho Vale, no me quedan lanzas ¡Ven a por mí! ¡Ahora le puedes pegar! ¡Ahora va por ti! Espera, 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 espera Me quiero tomar una poción de... ¡No puede, no hace caso! ¡Por favor, señora! ¡No! ¡Joder! ¡Ah! ¡El DLC! ¡Hijos de Cisna! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ya decía que me sonaba el nombre! ¡He caído de repente! ¡Vale, cuidado! ¡Ah, hay que rodar dos veces! ¡Ya! ¡Ya! ¿Estamos reventados? Por favor, fase 2, ¿no? ¡No! 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 ¡No se cae a la lava! ¡Se cae a la lava! Pero le ha salido un tentáculo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Genichiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va, Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El señor es un maldito 10 ¡No! Tiene dos armas ¡Ah! ¡Ahí va, Dios! ¡Pero mirad la vida! ¡Jolín! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡A por ti! ¡Ah! ¡Dájame en paz! ¡Cúrate! ¡Ay, va, Dios! ¡Ahora se le ayuda, no! ¡Está dando la vuelta! ¡What! ¡Ha sido insta-kill! ¡Me ha matado a mí también, eh! ¡Me ha hecho un combo! ¡Qué mal! ¿Cómo? ¡Esto es muy complicado! ¡Ay, va, Dios! ¡El juego de verdad! Escucha un momento Vamos a hacer unas pociones Ahora sí A ver, la primera fase No parece algo tal Pero claro Tenemos que volver a repetirla ¡Jolín! ¡Qué coñazo! ¿Con qué dinero? ¿No tienes? Bueno, es que aún me quedaban Aún dos Bolas de estas ¡Dios! Matarán sigue vivo ahora Y si... El juego se acaba aquí Y no matamos ¡Ay, que es verdad! Que estamos aquí ¡Jolín! ¡Qué feo! Mola porque la misión Es derrotar a Cisna No te queda dinero entonces Ninguno Yo voy a hacerme pociones A ver, un momento ¿Esto cuánto cuesta? Un zapote y dos de fuego Vale, entonces me voy a comprar Un montón de zapotes Vale, déjame un segundo Que ahora vengo Chupasangres Vale, faltan dos de fuego Voy a gastar todo lo que tengo Porque total Ese dinero ya no va a ningún sitio A ver, realmente te puedes plantar Como con Un montonazo de De cacharros de estos Tengo siete pociones ahora, ¿sabes? Un momento, voy a soltar esto Así bien Yo creo que así bien Con nueve De momento vamos bien ¡Jolín! ¡Qué durísimo espectáculo tú! La misión de Batalán También es Proteger a las en derrotando a Cisna Pero no es eso Y que hay que volver Hasta ya Las alas Me va a quitar Mira, es lo que estoy pensando Tengo una de las Una de las Estas de mierda que tengo Una de las runas Un momento Que es que una de las runas que tengo Es que ganas Ganas daño Cuando vas matando gente Entonces voy a quitármela Sí Porque total No vamos a matar a nadie Qué horrible Ay, mía Tengo lanzas de las que explotan Me las voy a llevar Ay, es verdad Comprar lanzas No tengo dinero Me he quedado más dinero A ver Había una de esta Que era regeneración Voy a poner esta Vale Me queda así Vale, cuando quieras Ya estoy Espera A mí sé que me han quedado Un poquitín de dinero Voy a intentar Vale, déjame Escúchame una cosa Déjame tanquear a mí Porque yo sé que tengo Un montón de Ay, no Me faltan putas Me voy a poner Ah, no puedo Ponerme la de que no sufrí Yo no tengo dinero Yo sí que tengo Bastante dinero Y me he comprado Como nueve pociones De regeneración Joder Ahí sí te puedo soltar Unas cuantas Ahora cuando Vamos a donde Hemos quedado antes Donde hay una puerta Con dos salidas Pues si te las puedo Soltar al suelo Y las recoges Estoy aquí, eh Yo a tres metros Ya Ahí salimos Venga, videohuejo Ahí está Toma, a ver si puedes Pillar esto ¿Lo ves? No Vale No se ve nada Mmm, que mierda Pues nada Déjame tanquear a mí Venga, va Pero el problema es eso Que llegar hasta ahí Es un coñazo Y además Como nos van a pegar Y nos van a quitar vidas Vamos Vamos corriendo ¿O qué? Yo he pensado ¿Cómo estás? En la cueva ya Jolín Intentamos ir corriendo Sí Va, iba a decir Ya no hay enemigos Pero no, sí Se están pegando Joder Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Quítale, señor viejo Calle ese viejo Lesbiano Oh, Dios santo Bendito Si ni siquiera era aquí ¿Te has caído? Sí Mierda Ah, puta Un pequeño error de diseño De nivel, eh No poner una hoguera Frente a un boss Bastante Un boss así Eso es como Un basic de la vida Y más cuando es un boss complicado O sea Vale En Dark Souls En Dark Souls El primero Antes de llegar a win Hay como Me han matado, eh Ah, pues quedamos En la piedra otra vez Eh, antes de llegar a win Hay como enemigos Y tal Pero Meh Son fáciles No, oye A veces las ojo Están un poco lejos De los bosses Pero puedes ir corriendo Normalmente Sí, sí Lejos para ser incómodo Pero no toca No toca Me Hay cosas que Chibiri, chibiri Jolín Pues espero que Que podamos Dominarla pronto Porque Volver es un coñazo Ojalá llegar Y que esté en segunda fase A lo mejor hay una piedra Al lado Y no la hemos visto O algo Bueno, no No tendría mucho sentido Nunca hay piedras Al lado de Esas subterráneos Eh, llego ya Llego ya Llego ya Dame un segundito Estoy ya Arroyo plácido Ya estoy Yo también Estoy Justo donde cruzas El río Que hay un armadero Que sí, que sí No tiene que ser tan exacto Ya está, ya está ¿Te acuerdas Cómo pensábamos Que tenía que ser El píxel exacto? Sí Es que no No nos encontrábamos Pues parece la opción De correr A ver, se puede Si no, nos caemos Vale, pero sígueme Que yo ahora sé Por donde es Es que no es por donde Las arañas Vale, espérate Que no tengo camino No, ese es como Un camino secundario Vale Recupera esta mina Y nos vamos Respira Joder Que no te cojan Casi me cojo Casi me cojo Hay que hallar Si no es aquí Nada, nada, nada Olvídate, olvídate Soy imbécil Soy imbécil ¿Por qué te has tirado? No sé Me ha parecido una buena idea Sí, o sea Sí que es por donde El viejo lesbiano Ha pillado Ha pillado a la buena ¿Me ves? Sí, sí, sí Ha pillado a la buena Vale, va Ten cuidado Que aquí hay como Tres personas a la vez Cuidado que se explota Es que se está hecho Para más Joder Lo estaba Eso No te lo he dicho antes Perdona Antes casi me tira A mí también Qué mal está esto Es que explota Y he rodado Ya, 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 ya Eso está hecho a mala fe Pero de forma mal En plan todo este juego Hemos sido buenos contigo Y ahora de pronto En la última misión Vamos a hacértela pasar canutas Solo Por eso nos quedaban dos horas Oh, que sí que hay una piedra No hay una piedra Pensaba, perdona Pensaba que era así Pero no ¿Dónde quedamos? Eh, estoy En la En la caverna Donde te acaba de pasar esto Voy a intentar llegar hasta allí En la policía Ya, ya, ya Es que vos más horrible Es que nos hemos gastado todos En la fase 1 Ya, yo tengo ya solo 7 7 calabacinos 6 Me acabo de tomar otro ¿Qué es el Dios, tío? Creo que me van a matar Que me ha pillado Es que me ha pillado la primera No hay nada No hay ni piedra ni nada, eh Esto es pasárselo y ya está Es que la primera puta me ha pillado Anda, una pluma de lasen Eh, ¿dónde estás? Yo estoy ya desde donde se ve el rayo rojo Estoy intentando llegar Estoy donde he muerto Vale, ¿y dónde se ve el rayo rojo? No me ha pillado este juego Me han buggeado los dos esqueletos Que han salido Ya, esos dos Esos dos te atrapan Sí o sí Te han vuelto a matar No, 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 no Pero Vale, vale, vale Joder 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 Ya No, que me queda uno Espérate Me queda uno Un poco un error de diseño Bastante Que tengas que pasar una cueva Hecha solo con enemigos Aburridos que te empujan Es que Es que ya me queda menos Un poco más de media vida Y tengo siete calabacinos ¿Dónde estás? Aquí, aquí Estoy donde ya se ve Donde ya se ve esta gente Donde se ve el agua Donde se ve el rayo de fuego ¿Pero en qué parte? En la piedra Acércate al borde de la piedra Ah, ya me sales Ya está, ya está Estoy cabreado He sido muy injusto Un poco duro el juego este Es que voy a comer Porque ya estoy a mala vida Pero no me quiero Bueno, déjame a mí Porque yo tengo todavía Nueve Nueve pociones de regeneración Así que déjame a mí tanquearla Y tú Pégale vez en cuando Para atrás Podemos omitir el vídeo, ¿no? Sí, sí Vale, pues venga Que viene La primera en la frente Es que Me he acostumbrado A no bloquear en todo el juego Jorín Ah, si bloquear es que te hace daño Entonces No tiene mucho sentido Depende del escudo Joder Ah, no, no Daño no te hace Está por ti, ¿eh? Oh, no, 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 no Está al lado ese Jolín Ahora Venga ya Venga ya Pero si he esquivado Es que son tiempos Muy raros O sea, es muy rápida ¿Te imaginas que la tiramos? Ojalá A veces le puedo cancelar Ya, ya A veces le stuneamos Pero guau Cáete Échate para atrás Que nos vamos a caer nosotros Dios, ¿por qué eres tan Malditamente rápida? Tres calabacinos para la segunda fase Qué bien Vale, va Omitere Venga, va 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 Venga, venga, va Podemos Corei, podemos Es que ha atacado mucho ahora, ¿eh? Joder Golpe y esquive Golpe y esquive Golpe y esquive ¡Que no tiene cara! Golpe y esquive 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 ¡Oh, no! ¡Dígate cosa muy fea! ¡Ah! ¡Estaba curado! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Que está en modo En modo Está en modo del infiel Ojo Descabrearse Ya, ya, ya Pero que esta llega Llega y te hace un ataque insta-kill, ¿eh? ¡Ah! Golpe y esquive No despido casi Bueno, me he parado un poco de daño Golpe y esquive Golpe y esquive Es la técnica, Corei Golpe y esquive ¡Cuidado que te salta! ¡Y que huirme, yo! ¡No, no, 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 no! Golpe y esquive ¡Te ha matado! Sí Da igual Continúa, Corei Continúa Me va a matar Me va a matar Bueno, pero Eh... Te voy a esperar, ¿eh? No me queda ya calabacinos Sí Sigue intentándolo Hazte a sus movimientos Cuando te vayan a matar Aprende, aprende, aprende Es que ahora está paseando Ruyo, tranquilamente Y no para de pegar Tipo Yo pasearé por aquí Y si te doy Será solo culpa tuya ¡Ja, ja, ja, ja! Buah, aquí está corriendo Que está corriendo Está haciendo lo de correr No me gusta Aprende sus ataques Pero eso sí Si la matas Vamos a tener que volver a hacerlo Y no la puedo pegar Ahora que estoy en el santuario Ojalá pudieses entrar No... No creo O sea... No De hecho... De hecho, viendo que vas a... O sea... Suponiendo que vas a morir Ni siquiera me voy a acercar No, voy a morir Bueno, a lo mejor... A lo mejor la matas, ¿eh? Le queda media vida Y a mí, un golpe Y está haciendo lo de... Será solo culpa tuya ¡Ja, ja, ja, ja! Joder ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Asen, ayúdame, por favor, tonto! Es que te está mirando Me está mirando con cara de... ¡Oh! El Asen Sí En plan... ¡Ánimo! ¡Ah! Tenía poción de resistencia al daño Me ha hecho un ataque Y no me esperaba Tenía poción de resistencia al daño Me gusta este boss A mí sí Me mola bastante Pasa... El problema es llegar El problema es llegar Si hubiese una... Esta aparición justo delante Pues se acabó Pero... Pero no la hay El problema es ese pateo Venga, va Estoy donde siempre En nuestro... Estoy en nuestro... Estoy en nuestro lugar especial ¿Qué hora es? Unos intentos más A ver si podemos pasarnos Son las dos Llevamos una hora y media de juego A ver No quiero dejarlo aquí Y si no hay que hacer otro directo Solo para matarlo Yo creo que podemos Vale, estoy en nuestro lugar especial Silent Hill Tendrás que dar un discurso Para... ¿Qué dice Josema? Ah, tendrás que ver un discurso Antes de atacar al dragón A ver, ya estamos Va Un momento ¿Qué al dragón hay que atacarle? Ah, vale Al de Lend No, el dragón No el de Ashen El dragón de... Digo, el que... Estamos matando ese pasado El dragón de Lend ¿Te imaginas que la matamos Y sale el dragón Y dice Pensabais que era el Ashen Pero era el principio Dio Literalmente Dio, eh Sin ningún Dio Dio without context Que tú aún no has visto Yo-Yo No me vengas Vale, va Rápido Sígueme Y acuérdate del... Acuérdate del lugar de... De fastidio, eh De la explosión Exacto Esquivamos al viejo lesbiano Esquiva... Estos esqueletos buguean Los esqueletos que buguean Seguirá que matarlos Vale Aquí está el lugar de susto Subes un poquito Y para atrás Y ahora para adelante Para adelante Para adelante ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Que se me había... Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Vale Vale Ahora tengo un regalo para ti Ven aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Dolce luz, Max! ¿Puedo aguantar un diferencial de golpe más? Un diferencial de golpe Espera Que no solo de zapotes vive el hombre Este juego no me gusta Venga, va Podemos, podemos Ahora ya la primera fase la tenemos trillada Y la segunda es... Es hacerse... Golpear y corriendo, golpear y esquivar Golpear y esquivar Golpear y esquivar Venga, va No podemos avisar a Bataran Estaría guapo Oye, Bataran Junto ¿Te acuerdas de la que es tu hermana? Pues no es tu hermana Es Isna, la diosa de la discordia Venga, ven para acá, bicha ¡Ala! ¡Cuidado con la lava! ¡Cuidado con la lava! ¡Cuidado con la lava! ¿Por qué hay lava y caídas en este mapa? ¿Por qué no pueden ser Mariposa? ¡Aaah! O sea, es otro problema de ser dos Que a veces te hace focus a ti Y entonces me llevo yo el ataque de... 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 por detrás Bueno, bien, 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 bien ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! Estoy recuperando esta mina También te digo que este sitio Eso no es la primera llama full, eh Si no fuera por el ojo gigante Tenían que cambiar algo para que no... El copyright no es... No sé No hay un ojo gigante en Dark Souls En ningún lugar, ¿no? ¡Jolín! Creo que no ¡Ah! ¡Oh! Le corté ¿Cómo vamos de calabacinos carmesíes? ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Oh! ¡Buena esa! ¡Ah! Oye, falla el golpe ¡No! Si va a cargar un golpe Intenta no cargar nunca, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lío! ¡Ocho! ¡Me quedan seis! ¿Ah, tienes lo de tener dos más? Sí, yo tengo diez ¡Pero, te me han malado! Bueno, me voy con más calabacinos que antes Ese ataque... Además, aún no nos ha matado a ninguno, eh O sea, que tenemos las dos vidas ¡Oh, espera, 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 espera! ¡Ahí va! ¡Vale, vale, 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 va! Lo tenemos, eh Lo tenemos Omiten, omiten, omiten La tenemos, joder La tenemos, la tenemos Golpe y atrás Golpe y esquivo Golpe y esquive ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! Ese ataque es horrible ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! Que hace fuego alrededor De gratis ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah, ese es lo que dices! Voy a ir caminando Y si te pego Será solo culpa tuya ¡Cómeme esta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene, que viene, que viene! Vale, va a venirme a mí, eh ¡Ah, no! ¡Va por ti, va por ti, va por ti! Vale, vale, vale ¡Déjeme, señora! ¡Hala! ¡Qué horrible! Ese ataque es ¡Ah, venga ya! ¡No, no, 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 no! ¡Mírala, pero por favor, señora! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Le tengo el agro, le tengo el agro, le tengo el agro! ¡No! Vale, la vuelta, la vuelta, la vuelta Creo que viene a por mí No lo sé, no lo sé Está dando la vuelta, ¿la ves? Al otro lado Sí, sí, sí Prepárate por... Espera, me voy a alejar Vale, va por ti ¡No, va por mí! Tiene que rodar Cuando... Eso, rodas ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que tiene mucho rango ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que me lo como, que me lo como, que me lo como! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, tío! No, vale, la vuelta La vuelta La vuelta ciclista Vale, ojo, ojo, ojo Buenísimo Me ha rodado ¡Fuego! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Madre mía! ¡Que te tire, que te tire, que te tire! ¡No lo pasamos mal en mi vida! ¡Marta, cariño, no es momento! ¡Pegamos y rodamos! ¡Uno, no, no! ¡Ah! La vuelta Respira ahora, respira, respira ¿Te imaginas que si le metes un lanzazo en mitad de la vuelta, revienta? Mira por mí, creo Va por ti, va por ti, va por ti ¡No! ¡Que va! Va por ti ¡Que grillada! No estaba ni pensando en rodar Venga, va Es esta, eh, Gorey Es esta Cinco lanzas Cuatro Tres Dos Una ¡Cuidado! La vuelta Tienes la vuelta Va a ir a por ti, eh A ver si le puedo dar mientras va pasando ¡Me tiro en cada vez! ¡No, no, no! La vuelta, la vuelta, la vuelta Mira por mí, mira por mí Si le das la paralizas, eh ¡A por ti, a por ti, ángel! La veo, la veo, la veo ¡Ven pa'cá, cacho burra! Le voy a meter el lanzar de las que flotan ¿Tienes? A mí no me queda nada más ¡Oh, no! Buena, 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 buena Buenísima, buenísima, buenísima La revienta, la revienta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La revienta con la lanza! ¡Vamos! ¡Jodete, araña de mierda! ¡Toma! ¡Puta! ¡Dios santo bendito! ¿Ese no es el Ashen? Sí, el Ashen es el ojo No, dice Me marcho sabiendo que la humanidad Protegerá al Ashen Eso patarán Eso lo dice Batarán Sí, está muerto Bueno, pero... No Su espíritu habla y habla contigo Madre mía, Batarán Es Bae a unos niveles Están ahí, ahí con Ricardo Milos, eh ¿Qué ha pasado? Supongo que Pero bien o mal O sea, nos ha hecho su guardián Nos ha absorbido el alma, ¿no? Estamos como con él Ya está Madre de Dios Madre de Dios Juegazo Un hora y cuarenta Qué raro Juego en el que hay que morir Para terminar el juego Un hora y cuarenta y un minutos Uf ¿Habrá más finales? No, creo que no No lo sé Oye, qué bueno Al final Este vas a molado Quizá Si consigues Si consigues Todas las plumas O sea, lo hemos hecho todo Todas las misiones y tal ¿Se puede pasar esto? Ah, no Es el momento de comentarlo Mientras se acaba Eso, eso Yo siempre hago el comentario A ver Azen Bonito como el solo O sea, es como el típico estilo estético De a mí me recuerda al AER Porque tampoco se ven las caras a los personajes Es muy Es muy minimalista Es un estilo que me gusta mucho Es muy AER Sí, esas cosas siempre me molan Y luego a nivel de combate Pues es un Dark Souls Así que bien No es Sí, es que está muy bien plasmado Está muy bien hecho Lo del cooperativo es un buen punto El online funciona un poquitín mejor Pero tampoco hemos tenido realmente muchísimos problemas Solo a veces iba a la puta Ya Lo que pasa es que como que todas las hachas eran iguales Todos los mazos eran iguales Sí, hay un poco Pero bueno Sí, pero tampoco creas Otro juego de Souls Ya hace poco Que las que jugué Que hace poco las armas eran todas iguales No me acuerdo cuál Pero había otro igual Pero bueno Que al fin y al cabo No pasa nada Yo he cambiado el hacha En vez de la porra En algún momento Porque sí que es verdad Como voy a cambiar otro arma Pero sí Es un poco que Bueno Los objetos un poco como que No muy bien llevados Porque te dan como un montón Casi todos eran Para mejorar armas Y no mejoras tantas armas Porque para qué Y la pereza de las funciones Tómate nueve setas Nueve zapotes Sí, eso Pero bueno Al fin y al cabo Las posiciones no estaban luego tan mal Ves que tenía nueve O sea, iba preparadillo Yo creo Solo te lo puedes pasar Pero es como absurdamente complicado O sea, es bastante jodido el juego Y de ir muy lento Aquí íbamos un poco corriendo y tal Y porque Había cinco enemigos Y en cuatro golpes Cada uno los matábamos Imagínate cinco enemigos tú solo Que además la dificultad No cambiaba No, me dio el mismo daño Yo creo Está pensado para ir Con el compañero Está pensado para ir con el compañero Ya sí o sí Como el code Bain Que lo puedes quitar Pero no se escala O sea, te lo quitas para tu propio Para tu propio problema Luego de historia El problema es que Cuando hay mucho texto Pues tampoco tal Empiezas a saltártelo muy rápido Sí, ese es el problema Que tira tal Pero bueno, eso supongo Que es culpa nuestra Entiendo que la historia Estaba bien llevada No está mal A ver, es muy Souls Pero le digo lo de los otros personajes En plan Tal Pero bueno Y hemos conocido Al mejor NPC del mundo Que es la madre de todos Que es la señora gigante Que es como Un diseño de puto 10 La polla Y la primera vez que aparece Es increíble Si me das a continuar ¿Qué pasará? Antes de la pelea Antes de la pelea Que es lo que hacen La mayoría de los juegos Bueno, pues nada Gente, esto ha sido todo Un saludo a todos Me ha gustado muchísimo Muy bien juego Grabaremos más En el próximo Mañana Seguimos directo Pasando a los hijos de Cisna No, por favor En el final alternativo En el que Batarán Sale de la lava Y lucha contra Cisna también Ahora voy a buscar en Google Lo de si hay algún final alternativo Y bueno Esto ha sido todo Muchas gracias por estar ahí Y próximamente más Otro Souls Lake Yo creo que me haya pasado un juego Otro Realmente largo Porque estás conmigo Que si no te lo hubieses dejado a medias Cabrón No es tan largo como un Souls Porque te obligo A ver Este es el episodio 7 A lo mejor Llevamos unas 12 horas Ponía en la guía Ponía en la guía Que eran 20 Así que Bien Bien Ale Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós